Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo una vez más a mi canal Parece que el aspecto de la nueva cam va a hacer un cambio totalmente a la hora del tema de los gameplays Porque tiene tanto, tanto campo de visión No quiero que veáis mi cama entera O mi sillón, o donde vaya a grabar Así que me lo pongo aquí de cerquita que me veis mi cara fea y horrenda Y de vez en cuando a lo mejor veis algo por ahí O a lo mejor a mi gato cruzando Cualquier cosa similar A lo que vamos Vamos con el gameplay del canal de Final Fantasy XII de Zodiac Age Un videojuego que la verdad, como bien os dije, no tenía en mente pillar Pero hombre, pillé Buen momento para obtenerlo Y dije, vale, why not Vamos con la aventura de Final Fantasy XII La era del zodiaco o zodiakal O yo que cojones sé como se debe de decir esto Esto va a ser un plan un poco rollo más tú a tú, ¿verdad? Un poco más de proximidad entre el youtuber Vosotros Ya me comprendéis Empezamos bien con la puñetera batería, tío Joder Vamos a misa Vamos Hace un calor que no os hacéis a la idea Estoy sudando como un pollo Por toda la eternidad No, no, no Faram Qué bonito Yo nunca me casaré No, no, no 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 ...que sea considerado valioso. Tú puedes, mi héroe. ¡Por el poder de Barbati! ¡Hola, Tarkir! ¡Hola, Tarkir! Naves con forma de pie. Luchan con palos y espadas. Y escudos. Ese bicho es más duro. ¡Ahí! ¡Vamos, Chocobito! ¡Ahí! ¡Vamos, Chocobito! Ahora es cuando me dice alguien en los comentarios. ¡Esto es lo mejor del juego! ¿Dónde está la sangre? ¡Meis sangre! ¡Tiene menos sangre que Dragon Ball Super, tío! ¡Por tu padre! ¡Por tu padre! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡N Unexתח� muchacho! algo así podría haber sido el comienzo de Final Fantasy XV una batalla, que llegan al reino ¿qué? no has tenido noche de boda hija desde luego, lo que sí que puedo decir es que musicalmente bueno, las músicas los restos ya, ya veremos, ya veremos macho ya veremos ¿y tú ahí? no no, no te oigo nada nada joder, qué calor chaval ¡no! No, Rex. Te tomaste un poco de corte, pero aún estás en casa. ¿No? ¿Puedes estar? No. ¿Crees que puedes luchar? No. ¿Cuánto edad eres, Rex? No lo sé. 17, señor. ¿Jugos? ¿Familia? No. Mi hermano es todo lo que tengo, señor. Él es dos años más joven que yo, viviendo en Raben Aster. Así joven. ¿Tienes un poco más viejo para ser un hombre? No deberías ser preso de wieldar una espada. No, señor. Quiero luchar. Por mi tierra. Y por mis padres. Es tiempo, Bosh. Salve la discusión de ellos. Tenemos que llegar al rey antes de actuar, o todos nuestros esfuerzos estarán en vain. Estoy consciente de la situación. ¡Hemos encontrado! ¡Hasta ahí! Bosh, vámonos. Yo voy a manejar este rabel. Más que una espada parece que tiene un palo doblado, pero bueno. Rex, debes estar siempre atento. Usa el joystick derecho para mirar alrededor. Ah, el joystick. Es una buena manera de comprobar que muchos lados imperiales cerca. ¡Vamos, pruébelo! ¿Puedo releer o puedo pasar? Paso. ¿Hola? ¿Esto soy yo? ¿Ya puedes andar? Ven aquí. No. No, no voy a andar. Bueno, entre tú y yo, así que nos estamos volviendo de cara a cara, de cerca en alta definición. ¡Qué feo soy! Es lo que hay. A lo que vamos. Pues me gustaría que me dejarais vuestra opinión, ¿vale? De tú a tú, de buen rollo. ¿Qué os parece más? ¿Preferís más verme desde más alejado y verme de frente? En plan de, como a todo el mundo, como a todos. ¿O preferís más bien este rollo? El tú a tú, el de cara. Que me veis bien las expresiones, la cara de qué rollo, qué divertido, me cago en tu padre, ese tipo de cosas. En vuestra mano os lo dejo y espero que me lo dejéis abajo en la cajita de comentarios. No se os olvide de decírmelo. Os lo digo porque quiero crear algo de tú a tú, ¿de acuerdo? Entre vosotros y yo, que haya una conectividad. ¿Me puedo ahogar? ¡No me deja ahogarme! ¡Pero qué puñetera mierda! Venga, va. Venga, 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 venga. ¿Qué hacemos? ¿No puedes saltar? ¿Pero qué mierda de puñeco es este que no puedes saltar? ¿Ves el símbolo sobre mi cabeza? ¡No! ¡Ve un círculo con una raya! Es un icono de diálogo. ¡Ay, qué listo! ¿Las tienes las personas con las que puedes hablar? ¡Bien! ¿Puedes hablar con alguien? ¿Acercarte? Pulsa X. Pruébalo con el soldado que tengo al lado de la puerta. ¿Y si quiero hablar contigo o qué? ¿Eh? ¿No voy a decir lo mismo? ¿Qué falta de originalidad? ¡Por favor! Hola, ¿habéis visto cómo corre mi muñeco? ¡Qué chulo es, ¿verdad? Rex, no desperdicies tu vida. Haz lo que puedas, pero no trates de ser un héroe. ¡Eres el puto héroe, pero no trates de ser el héroe! Bien, vamos bien. Recuerda que tu hermano te espera en Rabanasta. Obedece al capitán y todo irá muy bien. Solo enfrentarás a todo el mundo y serás un asesino compulsivo. Con sangre muy fría y helada. Y vencerás a demonios y a monstruos. Pero tú tranquilo. Rex, entraremos en la fortaleza por esta puerta. Vista tan alejada. ¡Hola! ¿Hay algo que buscar? Soy un coleccionista de... Bueno, soy un chatarrero. En Skyrim me llamaban el gitano. Sin ánimo de desprecio a los gitanos. Pero yo conozco más de uno que chatarrero, ¿vale? ¡Vengo recogiendo todo! Oye, ¿y estos cadáveres de aquí no tienen nada para darme? No tienen nada, tío. Ni una espada. No tienen nada, ni un llavero. ¡Qué rata, tío! ¡Venga, va! Rex, entraremos en la fortaleza por esta puerta. ¿Y tú qué me dices, colega? Rex, sigue las órdenes del capitán. Vale, aquí te den. Ve que el signo sobre tu cabeza es un icono de acción. Te indica que cerca de ti hay una puerta, un interruptor, un cofre o alguna otra cosa. Si quieres saber qué es lo que has encontrado, acércate más. Y el icono de acción cambiará. Entonces pulsa X. Ahora prueba a abrir la puerta. Bien, es la hora. Nos libraremos de los soldados imperiales que nos salgan al paso. Está el juego, el futuro de la enmasca. Concentrarte los enemigos frente a ti. Yo te cubriré las espaldas. Pero tú te vas a matar a todos, claro. Puedes abrir el menú principal pulsando Triángulo. En el menú principal puedes comprobar, entre otras cosas, tu condición actual y los objetos que posees. Vale, que le demos al triángulo. Me ha visto un soldado con un casco de careta de mono. Eso que ves ahí es una línea de blanco hostil. Cuidado, está a punto de atacarte. Cuando un enemigo te apunta, la línea es roja. Vale. Cuando apuntas a un enemigo, la línea es azul. Si ves una línea roja, busca al enemigo. Si no lo ves, mira a tu alrededor con el joystick derecho. Cuando lo encuentres, pulsa X y se abrirá el menú de batalla. Selecciona atacar, elija tu blanco y acércate a él con el joystick izquierdo. Siempre puedes cambiar el blanco a tu acción. Si tienes poca vitalidad, pulsa X para abrir el menú de batalla. Seleccionar objetos y utilizar una poción. ¿Te has quedado con algo? No. Después de usar un objeto, volverás a atacar automáticamente. No hay necesidad de introducir nuevamente el comando. Se que podrás, Rex. Vamos. 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 ¿Y eso qué? ¿Eso qué, Illo? ¿Esa mierda voladora? ¿Esto qué es un micromachine o qué? Sí, estoy jugando en modo súper rápido. La técnica de Piccolo, tío. Antlion, esto es Tonberry. Mis motos están disparados. No se mantendrán mucho más. Vamos a recibir ti, Tonberry. Te has dejado para retirar. Bien jugado. Mi gracias, Antlion. Tonberry está disengaging. Más rapidito, ¿verdad? ¡Qué horrible es esta velocidad! ¿Qué tal? ¡Bossler! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué si el Capitán Azalus ha caído? No hablas de esas tonterías. ¿Cómo puede haber caído? Bossler ha raro en el face de la muerte mucho más de tiempo para que no se deshacer. Los hombres como él no mueren en lugares como este. ¡Madre mía! ¡Qué malote! Tenemos que hacer haste para llegar al rey. ¡Lo llevaremos a la seguridad! ¿Es su majestad sinfavor? ¡Es su majestad sinfavor! ¡Es su majestad! ¡Es su majestad sinfavor! ¡Es su majestad! Ya sé qué le pasa, se vuelve loco corriendo Vamos, que aquí es donde guardamos nuestras partidas Pega mucho a este juego la música de Benny Hill Por cómo se mueven ¡Trudentes! ¡No les dejan escapar! Señor Tenemos poco tiempo, tienes que ir al rey ¡Yo manejo estos! ¡Fuelta bien! Estoy muy frío en este tipo de combate El combate de cooldown Yo es que ya os digo, jugué a World of Warcraft Bastantes años Y ya sabéis lo que es World of Warcraft Es cooldown puro y duro Pero claro, hace tanto que no juego o algo así Que esto se me hace un poco ortopédico ahora mismo Luego le iré cogiendo mucha más cultura muy seguramente ¿Qué pasará? Lo veremos en el próximo capítulo de Jackal Es broma No os lo voy a cortar No, ¿qué les ha pasado a mis amigos? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha ocurrido? Ha llegado un tóxico y les ha comido la cabeza ¡De mierda! ¡Qué cara del trauma! No es normal ¿Por qué se ve así la imagen? ¡Y distorsionada! ¿Por qué no? Capitán, ¿por qué? Nuestro rey, ¿qué has hecho? El rey ha intentado todo el mismo para enviar su mascarilla al imperio. Su majestad era un traidor. Capitán, yo... Seguí el insurgente. ¡Alor! Bueno, así mucho por las negociaciones. Nunca nos despedimos a ti. No somos los animales que se sienten por un traidor, ¿no? Pero la guerra se terminó, mi querido Capitán. Te has perdido Dalmasca es la propiedad del imperio Ahora, las guerras y el politiqueo Yo pensé que intenté dejar que te mantenga Una de tu soberanía Sin respeto Pero ahora has ido y has ruido ¡Madre mía, Madre mía! ¿Cómo se pone la situación de melodramática? Nunca nos someteremos a ti Y la gente de Dalmasca Nos odiará por él Bueno, pues yo creo que hasta aquí Como gameplay de introducción al juego De acuerdo, yo creo que os puede valer O más bien bastar Aunque veo que hay ratas Ratas muy feas en las alcantarillas O el que cojones sea este lugar Vaya, vaya, vaya Vemos que esto continúa Pues continúa el gameplay Yo creo que no Porque si no Podría ser eterno Los gameplays Y no creo que os gustara Venga va, voy a matar un par de ratitas Con vosotros Para que veáis como va Voy a matar una ratita Venga Ven aquí, guarra Hay las ratitas Ahí, somos chiquitas Muere, muere Esquerosa rata Rata de cacas Magia Técnica ¿Podemos robar a una rata? No he podido robar a una rata Oh, mierda ¿Qué le vamos a hacer? Pues haremos una hamburguesita con la ratita A tomar por culo Todas Tengo para hacer un Burger King O un McDonald's Vamos a ver Que nos cuenta Claro, se le olvida todo Porque no quieres Claro Hay que hacer más hamburguesas Como se entere que hemos sacado aquí las hamburguesas Verás tú los menú Whopper Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo Este gameplay La verdad que es bastante diferente a lo que normalmente suelo subir como gameplays Y la verdad es que bueno, ya me dejaré vuestra opinión Mira que bichos feos Hay que joderse Amiguetes, nos vemos Y muchas gracias Y recordad Quiero que me dejéis abajo Que os parece este nuevo formato De gameplays Con vosotros De cara a cara Y me veis bien realmente Todas mis expresiones Nos vemos Y muchas gracias Amiguetes Y recordad A disfrutar De los minajuegos Que son Nuestra pasión Chao He 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 he